Música Mira aquí, lo que vamos a tratar son diferencias y temperaturas de los masking Muchos desconocen, quizás todos conocen lo que es un masking Pero no saben las diferencias Por eso luego, la gente cree que los masking salió malo Porque no hizo lo que uno quería O pegar a la manera que uno quería Aquí, el técnico también, que está con nosotros en nuestro stand Pueden pasar a verlo Primeramente, TUC es una marca mexicana Totalmente mexicana Y tenemos la gama, por ejemplo, esta que es el uso general Creo que todos hemos conocido Este es un uso general para nada más sujeción de papel No enmascarar Sujeción de papel A diferencia de la línea automotriz El papel es un papel curado Este no Es uso papelero Puede sujetar papel, pero no en máscara Los masking en el 129 y 126 126 Tienen una banderita Esa es la línea automotriz Este te soporta 100 grados, 72 horas exposición al sol Es un papel curado En este viene en una envoltura morada, violeta Y te soporta 80 grados, 48 horas A la temperatura ambiente Estos son papeles curados Este es el máster Este te soporta 15 minutos Dos exposiciones de 15 minutos en horno Hasta 150 grados Este lo puede meter al horno Lo puede dejar enmascarar Lo quita y no te deja ningún residuo de pegamento Ninguno Estos vienen de 18, 24, 36 y 48 milímetros Que es el grande Pero en este, en el 133X Viene hasta de 6 milímetros a 6 De 3 a 6 milímetros Viene siendo un masking Delgado Para un delineado Puede tener ciertas curvaturas Pero viene siendo un masking Como lo vuelvo a repetir Son papeles curados Son la línea automotriz de TUC Y manejamos otras líneas Papeleras y industriales Tenemos la Fine Line Que es la que a muchos les gusta Que es para hacer flamas Diseños Es de vinilo Tiene un respaldo vinilo Totalmente de vinilo Este viene de un octavo Un cuarto y media Este puede ser curvas Pueden checarlo en el stand Hay un coche que tiene unas curvas en el cofre Y van a ver Como se puede trabajar padrísimo En su automóvil Cualquier diseño O algún acabado que quieran hacer Por el respaldo de vinilo A diferencia de este Que viene siendo un masking Les puede ayudar Pero viene siendo un papel Un masking Si soporta tiner, solventes Y exposición al sol También contamos Con la Money Stick Trim Stick Es un plástico Tiene un Un plástico Y tiene una orilla de masking Este Muchos lo conocen como cola de rata Este sirve para meterlo En las molduras de hule Jala la moldura de hule La abre Un poquito Y sirve que penetra Al pegarlo Abre un poquito la moldura Y permite el pintado Que penetre la Pintura Cuando usted lo retira Se regresa la goma Automáticamente a su lugar No va a quedar Marcada Ni el hule No va a tener que estar Despintando Las gomas Las calaveras O orillas de las puertas Con este Con este Le ayuda a abrir Y que penetre bien Y tenga un acabado limpio Todas sus terminadas Van a acabar muy bien Perfectamente Manejamos también Bueno esta viene De 6 milímetros De 7 milímetros A 10 milímetros Por eso las cajas Son de dos colores Una viene de 7 Y una viene de 10 La diferencia del tono Esta es la fine line Bueno ya abierta Viene así Respaldo de vinilo Y la fine line Esta es de media Y contamos Contamos con El cover stick Este es un papel Un plástico tratado Ya traía Adherido El El masking Totalmente adherido Y automáticamente Se Pega Se pega Por decirlo así Al automóvil O sea lo puede Abre hasta 2 metros 70 Extendiendo Extendiendo Lo abre hasta 2 metros 70 Hasta 55 centímetros Hay de diferentes medidas Y vienen unos Con despachador Para poderlo cortar Mis compañeros Aquí del SESBI Tienen de muestra Los despachadores Pueden pasar a ver también La camioneta que es aquí Del SESBI A nuestro módulo de TUC Y contamos Con el papel El papel viene Desde 6 pulgadas A 36 pulgadas De ancho Viene de 230 metros Los rollos de papel Son impermeables Soportan el tíner Y solventes Y aparte Si tiene el despachador De papel Es más rápido Que estar Pegando al periódico Por partes Es más rápido Y más maniable Y aparte Absorbe Usted lo puede echar tíner No traspasa el papel Este es el cover stick Automáticamente Ya trae el masking Trae unas ciertas burbujas Otra que termina la plática Si quieren acercarse Tienen unas ciertas burbujas Que hace Que se adhiera La cubierta Al coche Pueden Y hacen un cabado Más rápido Más limpio Y contamos Con la cubierta Con la cubierta plástica De 380 De largo Tiene Tiene adherido Aquí bueno Tiene la marca De donde Es la cara La cara De donde debe ir A la parte Exterior Y con este Pueden cubrir Totalmente el coche Lo puede servir Hasta para el polvo El viento Pero exclusivamente Bueno Es para pintura Es la cubierta plástica Y Como lo vuelvo a repetir Es más que nada Que ustedes conozcan Los diferencias De los masking Y Son buenos Nada más que Cada uno tiene Una utilidad Una utilidad Y saber combinarlos Para acabar Hacer un acabado Este Rápido Limpio Un buen trabajo Que es lo que Ustedes Buscan como pintores O tienen su taller Los clientes Un buen trabajo Lo recomiendo a ustedes Si tienen eficiencia Tiene eficiencia Que el técnico Está con nosotros Apoyándonos En el stand de TUC Como lo vuelvo a repetir Tenemos la 133X 129 126 Nada más que viene La otra En tono moradito También las pueden conseguir Y la línea automotriz Y el La uso general Tenemos otras Variedades de máquinas Para construcción Y este es el pequeñito Este abre hasta 55 Centímetros de ancho Ya abriéndolo Y trae el masking Integrado Es un masking 129 Un masking 129 Que también Viene con papel Curado Y puede soportarles Solventes Tiner Todo lo que ustedes gustan Y la cubierta plástica Cualquier pregunta Alguna pregunta Que necesiten Hacer Alguna duda Tenemos Esta en 6 milímetros Y 3 milímetros De ancho Y la fine line Tenemos una En azul Es el adhesivo Es un poquito Más fuerte La tienen en el módulo La pueden ver Igual también vienen Sus respectivas medidas Un octavo Un cuarto Y media Este es Sí Dígame Preventemente Para hacer un acabado Limpio No Puedes volver A despegar Este y vuelve A tener Muy buena adherencia Muy buena adherencia En lo que sí Puedes Quizás Reutilizar Este Este Pegarlo Y volverlo a pegar En el instante En otra posición Te vuelve a pegar Esta también Esta también Y la cubierta plástica La cubierta plástica La puedes reutilizar Por limpieza de trabajo No te lo recomendaría yo Lo puedes hacer Pero para que tengas Un buen acabado Preventemente Porque al quitarlo Tú Ensucias Maltratas tu trabajo Para no correr ese riesgo En tu trabajo de pintura Que caiga alguna Unas polvo O una adherencia Mejor tratar de evitar De rehusarlo O tratar mejor Que sea tu trabajo limpio Entonces cualquier asesoría En esos aspectos Con él Él es el Él es el máster Que tenemos en Aquí que nos está ayudando Cualquier asesoría Pregunta Acabados Diseños Con mi compañero Pablo Él es sí La verdad Mi respeto Es para su trabajo Y lo que necesiten Ustedes En dudas Está en el stand Y es una marca mexicana Totalmente A mí me gustaría Hacerles algunas preguntitas Cualquier duda que tengan Pero tengo unas preguntas De 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 dónde está hecho Nuestro Nuestro masking Queremos Quieren se ganarse una playerita De dónde está hecho Nuestro masking Totalmente en México Muy bien amigo Ahora El papel Y mencioné el papel ¿Qué es la diferencia Del papel A la línea A la línea Este Uso general ¿Qué tiene diferencia El papel? Ajá Y es un papel Crepado Es un papel Crepado Es un papel Hecho de crepado Y es un masking Curado Eso es lo que hace Soportar Las temperaturas En el ambiente ¿Qué temperaturas Alcanza? Me pueden decir Bueno ¿Temperaturas alcanza? O ¿Qué podemos hacer con este? Alguien que me diga Así rapidito ¿Dónde? A ver Bueno Ciento Ciento Un poquito menos Ciento cincuenta Y Doce Doce posiciones Al horno De aquí Exactamente Muy bien Muy bien Sí claro Vamos a ver Esto es en qué medida Vienen A ver Joven No Ajá ¿Qué más? Sí Pásale Mi hermano Y Vamos a hablar De la De la Crepado Online Mencione Sus tres medidas Alguien me diga Sus tres medidas A ver Joven Perfecto Y aparte El respaldo Es de vinilo La diferencia De este Que este es un masking Es un masking Pueden ocuparlo Para delinear todo Pero requiere un buen acabado La Fine Line La Fine Line Él está ocupando Ahorita en el Cofre del coche Y pueden Este Ve la curvatura Que puede dar Hasta 80 grados En curvatura Este lo podría Utilizar Pero como eso Viene siendo Puede ocuparlo Exactamente Para entrenarse Para empezar Para ocupar Después esta ¿Sí? Eso puede decirle Como un apoyo Para poderse Sentir la mano Y poner Para poder Hacer un buen acabado Con la Fine Line Viene de un octavo Un cuarto Y media Y Esta la cubierta Aquí vienen Bueno Los compañeros del SESBI Nos prestaron esta cubierta Es Como les dije Reutilizable Y ya trae el masking La pueden ver Con despachador Sin despachador De 55 Hasta 2 metros 70 70 Totalmente Totalmente Se va a pasar Que la vayan pasando Para que la vayan bien Se va a pegar pero Si gustas Verla Y Tiene Una porosidad Esa que hace El magnetismo A la pieza Es muy delgadita Y Se adhiere a la pieza Se adhiere No se pega Se adhiere Paul Magnet Si A ver si quieres Hacemos una Curvatura aquí en la pieza Para mi compañero Pablo Les va a hacer una curvatura Para que vean la maniable Así rapidito Porque nos come el tiempo Pero Es un poquito gruesa esta Pero Nada más No se jala No se ve jalar Es un respaldo de vinilo Tiene cierta cobertura Tiene cierta cobertura No darle más El jalón fuerte Porque se puede deformar O sea Al estirarse Pierde cierta deformidad Es una A la fuerza de la mano Suave 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 Y ya dejan libre Lo sirve como una guía Pero realmente yo le recomiendo En vez de la fine line Como guía Le recomiendo esta La más delgada Para que empiecen a ustedes A ingeniar Agarren sus piezas Agarren sus piezas Que tengan en su Taller Y practiquen Pero Y sepan la gama Que tiene TUC Las diferencias de TUC Temperaturas Porque son las diferencias De tipo de masking Para poder Recomendar Y cualquier cosa Tenemos en el stand El stand Pueden pasar en este Atrás de este Y ver el automóvil Que tenemos A mi compañero Que tiene ahí Cualquier especificación Dudas en el masking Si quieren volver a preguntar Lo que gusten Lo que gusten Preguntar Dudas Y donde pueden conseguirlo También Que eso es lo importante Porque luego dicen Que no lo encuentran Los podemos canalizar Con alguien Que lo pueda Lo puedan conseguir Y de mi parte Mi compañero Pablo y yo Les agradecemos mucho Que hayan estado con nosotros En el espacio Que nos dieron Para Cintas TUC Recuerden Es una línea Y es mexicana Que es lo importante